El líder del PRO, Mauricio Macri, y su precandidata, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentaron en la legislatura de la provincia, a los bloques partidarios Juntos por Buenos Aires. Cada vez más gente se suma a esta idea de cambio en la Argentina y a esta idea de cambio en la provincia de Buenos Aires, lo que nos pone muy contentos. También me pone muy feliz estar acá anunciando Estoy con Mauricio porque estoy muy comprometida con este rol nuevo que me toca, que es el de ser precandidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires.